¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se ve, no se ve! ¡Voy! ¡Voy! 그다음 la banda, a la banda monto ¡Eso! ¿No hay chiquis, no hay chiquis Vanfak Quincita, George Arriba. 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 ¿Ya? ¡Yo! ¡Se quedó! ¡Túbalo, otro balo! ¡Vanda pues! ¡Aguanta, guanta, guanta! ¡Aguanta, Leo! ¡Cuáles, guanta, guanta! ¿Aquí no manejé? ¿De qué nos va a pasar? ¡Yo! ¡Aquí en el medio, el jueves! ¡Aquí en el medio, el jueves! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Venga, guanta, guanta, guanta! ¡Venga, guanta! ¡Venga, guanta, guanta!